En las manos tienes el destino que mueves con mimo a tu voluntad Ni una nube negra en tu horizonte que cambie el rumbo de tu bienestar Eras amo y dueño de tu vida hasta que de pronto una tempestad arrasó con todas tus certezas Tejando al aire tu fragilidad Y ahora esperas otro tiempo, otro tiempo que vendrá La dulzura de ese sueño que seguro volverá No hay olas sin espuma, ni miedo sin puñal, ni culpa sin perdón Ahora has aprendido a decir que no Como un col metido en propia puerta se rompió el hechizo Se deshizo el plan convirtiendo en ruido tus ideas Y en polvo la riqueza que ya se olvidó Esperemos otro tiempo, otro tiempo que vendrá La dulzura de ese sueño que seguro volverá No hay un bolso sin espinas, ni retos sin fina No hay un bolso sin espuma, no hay un bolso sin espuma Ni fuga sin razón Ni fuga sin razón Ni fuga sin razón Ahora has aprendido a decir que no No hay un bolseñal No hay un bolso sinong Continúa a decir que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!